Va a decir, viste que yo cumplo lo que prometí Viste que tu casa no se iba a quedar en el anonimato Viste que tu familia no se iba a quedar en el olvido Algo Dios va a hacer con tu coja Algo Dios va a hacer contigo Dios no necesita que tu lo ayudes Vamos dile a alguien, Dios no necesita que tu lo ayudes Es con los recursos que tu tienes que el lo va a hacer Es con lo que tu tienes Dile la promesa, nunca muere Me plaza en presentar al predicador de la noche Un hombre ungido para traer una palabra de parte de Dios A cada uno de nosotros Con todos ustedes El evangelista Eric de la Rosa Quien pide un fuerte aplauso para él Dele ese aplauso con vida a Cristo que no se escucha Vamos dele ese aplauso con vida A ese aplauso póngale un aleluya Y póngase de pie en esta noche Vamos que este pueblo está aquí para adorar a Dios Donde está el pueblo que vino a adorar a Dios de verdad Así que denle un aplauso con vida Que se sienta, que se sienta en los cielos Que se sienta en la tierra Donde está el pueblo que adora a Dios Dile al que está a tu lado Te aseguro que como me viste entrar No me verás salir Come on, dile eso Dile como me viste entrar No me vas a ver salir No te escuchó Díselo serio porque algo Dios Puede hacer contigo en esta noche A su nombre Al nombre de Cristo De verdad que estamos más que contentos De poder estar en este lugar Para nosotros es un beneplácito poder ser parte de esto Donde sabemos que año tras año Se hace un esfuerzo para poder estar aquí Y que bueno Que bueno que hay un pueblo Que también tomó de su tiempo Para estar esta noche aquí Adorar a Dios Al conjunto de nosotros De verdad que Dios bendiga la vida Del pastor Alessander de Jesús Olivo Nos escuchó Que Dios bendiga la vida del pastor Alessander Gracias por la invitación A su esposa Denise de Olivo A su familia Dios bendiga el ministerio Que han trabajado Y han dado la milla extra Para que esto sea posible Hoy no quiero pasar por alto La vida de un hombre Que es muy importante para mí En esta vida Y es la vida de mi pastor Lo vi por ahí ahorita Gloria a Dios para siempre Ministro José Núñez Está por ahí Dios A él no le gusta mucho el público Pero Dios lo bendiga En gran manera Ese hombre de Dios Que Dios bendiga mi iglesia Donde está mi iglesia Que no Denle un aplauso Dios mío Padre eterno Yo te alabo Bendigo la vida Desde los girasoles La pastora Mireia Y el pastor Eddie Rosario Que está con su iglesia Por acá Respaldándonos también Que Dios bendiga El pastor Eddie Dios te bendiga amado Que Dios bendiga A todos los pastores Evangelistas Que están aquí De verdad Que Dios le bendiga En especial Que Dios bendiga A cada alma Que hoy Tomó de su tiempo También para estar Al conjunto de nosotros Y poder Gustar De lo que Dios hace Que Dios le bendiga Creo que ya ustedes Vio mi nombre Eric de la Rosa Siervo de Jesucristo Y con siervo De cada uno de ustedes Y así para el beneficio De la brevedad Quiero que abra la Biblia Conmigo Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Póngase de pie Por favor Si no mucha molestia Aleluya Si señor Génesis capítulo 12 A la altura Del verso 1 Mire lo que dice La palabra del Señor La palabra será leída En el nombre de Jesús Grite un fuerte amén Pero Jehová Había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Levante las manos Y dele gracia a Dios Conmigo Diga Dios mío Gracias por tu No lo escucho Pueblo Diga gracia a Dios Háblano Dios Una vez más En el nombre Sagrosanto de Jesús Hay un pueblo sediento Que puede clamar Que puede dar gracia En esta noche Gracias Espíritu Santo Eres bienvenido Amén y Amén Dele palmas a Dios Y tome asiento Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Tome asiento Y quiero ministrar Con el mismo tema Que ya usted conoce Que es el tema Promesas Así que yo quiero Que usted comparte El tema con alguien Porque parece que hay Alguien que todavía No conoce Que tiene promesa Dígale a alguien Tú cargas promesas No te escucho Dile a alguien Tú cargas promesas Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Quiero pedirle por favor Como estamos en un play Es posible que haya Alguna distracción Préste mi atención Si no es mucha molestia Y trate de no distraerse Para que sea bendecido Con la palabra Que Dios ha puesto En mi corazón En esta noche Para cada uno de ustedes Es importante Todo lo que nosotros vemos Acerca del plan de Dios Con cada uno de nosotros El plan de Dios Por encima de cualquier cosa En esta tierra Es el plan de salvación Dios por encima de todo Ha buscado la manera De cómo salvarnos Ha buscado la manera De cómo levantarnos De cómo redimirnos De cómo restaurarnos Por ello Desde el libro de Génesis Capítulo 1 Nosotros vemos La creación de Dios Nosotros vemos Cómo Dios ubica A la creación En una esfera En una atmósfera De gracia Cómo Dios En su misericordia Creó a un hombre En el capítulo 2 Del libro de Génesis Y planta a ese hombre En el huerto De manera que Dios Le traza pautas Dios le da Intrusiones Al hombre Lo cierto es Que Dios Es un Dios De intrusiones Dios repito Es un Dios De intrusiones Cada vez que Dios Levantaba a alguien Le daba Una instrucción Le decía Que hiciera algo Y esto tenía Que ver Con la voluntad Del hombre Rendida A la voluntad De Dios También Esto tenía Que ver Con accionar Con obedecer A la voz De Dios Por lo tanto Génesis capítulo 3 Nosotros vemos Que el hombre Falló En obedecer La voluntad De Dios Porque al parecer Sus ojos Le traicionaron Y dice la palabra Que en Génesis capítulo 3 El hombre cae El hombre peca Pero en Génesis capítulo 4 Hay una dispensación Conocida Como la dispensación De la conciencia Esta dispensación Quienes la vislumbran Es Caín Y es Aver De manera Que nosotros Conocemos Que Caín Mató A su hermano Aver Note Que es importante Esto Porque en la Biblia Mataron a mucha gente Inocentemente Pero el día Que mataron A un adorador La sangre Clamaba Desde la tierra Alguien está aquí Conmigo todavía De manera Que cuando usted Analiza el plan De Dios Dice la palabra Que al parecer Hubo un silencio En la tierra Sin embargo Caín Gloria a Dios Dice que se fue A una región Pero Adán Y Eva Continuaron Reproduciéndose Y dice la palabra Que levantaron Oh Gloria a Dios O que tuvieron Otro hijo Llamado Sem En sustitución De Abel Y dice la palabra Que cuando Sem Nació Los hombres Volvieron a adorar A Dios La tierra Volvió a conectarse Con el cielo En Génesis Capítulo 5 Nosotros vemos La descendencia De Adán Y de Eva Pero en el capítulo 6 Nosotros vemos Como el hombre Va de continuo Al mar Como el hombre Teniendo en el capítulo 2 Una mente espiritual Cayó en una mente carnal Entenebrecida Cauterizada Reprobada Una mente emocional Vemos como el hombre Va cayendo Pecado Tras pecado Y cada día Se iba desviando De la gracia Se iba desviando De la posición En la que Dios Lo había puesto De manera que Génesis capítulo 7 Dios entra en escena Con el diluvio Pero hay una familia Que se salva Y es una familia De ocho personas Cuyo padre Cuyo sacerdote Es Noé La Biblia establece Que Dios llama a Noé Y con este llamamiento La Biblia establece Que Dios le dice Créame un alca Porque vendrá agua Note Que nunca había caído agua Sino Que un vapor salía Desde la tierra Y regaba Todas las matas Regaba Todas las flores Sin embargo Nosotros vemos Que la gente No le creyó a Noé Porque lo que Noé Estaba diciendo No era común Nunca había pasado Sin embargo Él tenía Una orden directa De Dios Y el que tiene Una orden directa No tiene que ver Con que la gente Crea o no No tiene que ver Con que la gente Diga que sí O diga amén a eso El que tiene una orden Tiene que hacerlo Porque Dios lo envió Y cuando haces Lo que Dios te envía El no de la tierra Es el sí del cielo Escucha esto La desaprobación Del hombre Es la aprobación De Dios Porque el hombre No aprobó El proyecto Del arca Pero ya Dios Lo había aprobado Y que bueno es saber Que la evidencia Lo que evidencia Que fue Dios Que te llamó Es la desaprobación De los hombres Lo que evidencia Que Dios te plantó Es el no de la tierra Pero aunque la tierra Diga que no La tierra Nunca impedirá Que lo que Dios Dijo acerca de ti Tenga cumplimiento En esta tierra Y yo vengo A hablar con alguien Aquí en Pantoca Que va a hacer Lo que Dios Le mandó No importa Quien crea No importa Quien no crea Si Dios En el capítulo 11 Hay una dispersión Entre la dispensación De la gracia Y la dispensación De la ley Que es una promesa Una promesa Tiene que ver Con un voto Que alguien te den El presente Pero que se va a cumplir En el futuro La promesa Tiene que ver Con una aleluya Con una carta Con algo Que alguien te dice Que te va a dar Por ejemplo El que promete No simplemente Tiene que prometer El que promete Tiene que tener Cualidades Para poder cumplir Lo que prometió Primer principio El que promete Tiene que tener Honestidad Por ejemplo El que hace la promesa Debe ser sincero Con los recursos Que tiene Para poder cumplir La promesa Por lo tanto Cuando Dios Llama a Abraham Quien está hablando Con Abraham Es alguien Que nunca Se le ha acabado Los recursos Alguien puede levantar La mano conmigo En esta noche Dile al que está A tu lado A Dios Nunca se le acaban Los recursos No te escucho Dile a alguien A Dios Nunca Se le agotan Los recursos Escucha Número dos Número dos Voy para adentro Número dos El que hace la promesa Tiene que ser responsable Con lo que prometió Por ejemplo Ay, ay, ay El que hace la promesa Se hace cargo De cumplir Lo que el dijo Por lo tanto Cuando nosotros Vemos a Dios aquí Vemos que Dios Entra en escena Y dice la palabra Que Dios buscó Por quien jurar Pero no encontró Nadie Es importante Que usted sepa Que cuando usted Va a buscar un préstamo En el banco Ese banco Le dice a usted Donde está su garante Porque la garantía De que usted Va a pagar ese préstamo Debe de ser Ese garante Por lo tanto Dios le estaba Prometiendo algo A Abraham Y Abraham Al parecer Dijo Donde está la garantía De que tú me vas a cumplir Lo que está prometiendo Y sabes que Dios le dijo La garantía De que yo voy a cumplir Lo que estoy hablando Soy yo mismo Alguien puede levantar la mano En esta hora Dios se hace cargo De darte todo lo que Él te prometió Porque Dios tiene algo Dios tiene algo Y es que cuando Dios Te hace una promesa Antes de Él hacerte la promesa Ya Él fue al futuro Le dio forma a la promesa Y vino al presente A decirte lo que va a pasar Te tengo noticias Dios no está adivinando contigo Dios no está improvisando contigo Antes de Él hacerte la promesa En el presente Él fue al futuro Y ya Él le dio forma A lo que te iba a entregar Alguien tiene que levantar la mano Y yo vengo a hablar con alguien aquí Que carga promesa El que tiene promesa Nadie lo detiene El que carga promesa Nadie lo detiene Usted tiene que saber Que la otra característica Que tiene el que promete Es que es una persona Íntegro Es una persona Que tiene que cumplir Lo que prometió No importando El escenario No importando En la condición Que usted se encuentre Número cuatro Ay, ay, ay El que promete Tiene que ser empático Tiene que tener empatía Y esta si me gustó Porque la empatía Tiene que ver Con ponerse En la posición de otro Tiene que ver Con entrarse En el zapato del otro Para conocer Cuán importante es Cumplir lo que prometí Por eso Es que antes de Dios Hacerle la promesa A Abraham La Biblia dice Que Abraham No se llamaba Abraham Se llamaba Abraham Y tenía cinco letras Diga conmigo Cinco letras Pero cuando Dios Le hace la promesa Dios le añade Dos letras Y esas dos letras Dios mío Y esas dos letras Estaban en el nombre De Dios Quiere decir Que cuando Dios Le hace la promesa A Abraham Dios le está diciendo Vas a ver El cumplimiento De la promesa Porque yo voy A estar ahí Alguien tiene Que alabar a Dios Conmigo en esta hora Porque yo voy A estar ahí Y cuando Dios Está contigo Por más que el enemigo Se levante Por más que vengan Gente A decir lo contrario Lo que Dios dijo Es lo que va Lo que Dios te promete Alguien tiene Que levantar la mano En esta hora Ay, ay, ay Ay Dios amado Por lo tanto Cinco Y aquí sí Cinco Tiene que tener coherencia El que promete Tiene que ser coherente Con lo que promete ¿Por qué? Porque hay gente Que no pueden prometer Un carro Si ni siquiera Tienen un motor No le ha pasado Que hay gente Prometiendo jipetas Pero no tienen Ni una bicicleta Al que tú le estás Prometiendo papi No te va a creer Porque si tú No tuviste fuerza Para complacerte A ti mismo No me podrás Complacer a mí Es por ejemplo Las mujeres Que venden línea De arreglarse el pelo Mire esto Cuando una mujer Va a la casa de alguien Y le dice Tengo una línea Ese pelo Te lo va a poner bonito Le está haciendo Una promesa Que ese producto Le va a arreglar el pelo Y se lo va a poner El bonito La ama de casa No va a mirar el producto La ama de casa Le va a mirar el cabello A la que está Ay Dios mío Vendiendo el producto ¿Sabe por qué? Porque si el producto Que me está vendiendo No te hizo efecto a ti Tampoco me va a hacer efecto A ti Chama Alguien tiene que levantar La mano en esta noche Dile al que está a tu lado Tiene que hacerte efecto A ti primero Para que tú Cumplimiento Tiene Levanta la mano Levanta la mano Levanta las manos Oh gloria a Dios Cuando Dios le hace La promesa Escuche esto Es importante Que usted sepa Que el Dios Que está prometiendo Es un Dios Que no improvisa Dos Es un Dios Que sabe las cosas Que tú necesitas Específicamente Génesis capítulo 12 Abraham tiene una crisis Diga conmigo una crisis Vamos diga una crisis La crisis que Abraham tiene No es una crisis de ganado No es una crisis de dinero Es una crisis de esterilidad Porque la esposa de Abraham Se llama Sarai Y Sarai No puede dar hijos Por lo tanto Cuando Dios se le aparece Lo primero que Dios toca Es la maldición Que Abraham tiene ¿Por qué? Porque lo que un día Te hizo daño Eso es lo primero Que Dios va a tocar Porque la batalla De hoy Será la victoria De mañana Alguien tiene Que levantar la mano Alguien tiene Que levantar la mano Te lo voy a predicar En lo que tú fuiste Atacado ayer Es donde Dios Te dará la victoria Hoy Mi pregunta ¿Por qué Dios No le habló De otra cosa Abraham? Dios le habla De lo que él necesita Y hay gente Que están siendo Atacados hoy En el área Que serán bendecidos Mañana Dile al que está A tu lado Prepárate Porque en el área Que el diablo Atacó a tus hijos Es en el área Que Dios Te va Alguien tiene Que levantar Las manos Ay Dios mío Ay 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 Y hay guerrera Que Satan Atacó a sus hijos Que atacó A su familia Es porque él sabe Que ya Dios Habló de tu casa Y tus hijos Serán profetas Tus hijas Serán adoradoras El ataque El área Donde Dios Te va a bendecir Mañana Pero aunque el diablo Te ataque Lo que Dios Dijo Es lo que va Lo que Levanta las manos Que siento los ríos Levanta las manos Arriba Ay Dios mío Cuidado Porque siento El viento de Dios Y es importante Que usted sepa Que hay gente Que tienen crisis Mire esto Al hombre Que Dios Le está diciendo Que tendrá Muchos hijos Es el hombre Que es Aleluya Casi viejo Y no tiene Productividad viril Como es que yo Voy a tener Muchos hijos Si mi esposa Es estéril Específicamente En el área Que te hace frente Esa es el área Que Dios viene a tocar Y yo vengo A hablar con gente Que hay alguien Que se le paró En el frente Hay un gigante Que le dijo Tu familia No va a salir De la miseria Tu familia No va a salir De la brujería Tu familia No va a salir De la hechicería Pero viene Pero viene Dios A decirte Aunque no sea Profeta Aunque tu papá No sea pastor Te voy a levantar Y alguien Tiene que levantar La mano Lo voy a hacer Contigo Lo voy a hacer Con tu casa Dile a alguien Dios Va a atacar El área Donde fuiste Marcado Por lo tanto Mire esto Ahora nosotros Vemos a Abraham Que Dios le dice Sal de tu tierra Y de tu parentena A la tierra Que yo te voy a mostrar Esto es poderoso Porque Dios Le va a mostrar Algo que él Todavía no ha visto Y es importante Que usted sepa Que la gente Que cree en Dios Tiene que caminar Aunque vea lo contrario Alguien levante la mano Y grite Gloria a Dios La gente Que Dios llamó Es gente Que cuando Dios Te da una palabra La palabra Que Dios te dio No se parece A lo que él Te está prometiendo La palabra Que Dios te dio No se parece A lo que estás viviendo Y hay gente Que ve crisis Y está diciendo Cómo es que Dios Lo va a hacer Mi familia delincuente Yo quiero que usted sepa Que cuando Dios Te dio una palabra Él no estaba contando Con tu recurso Cuando Dios Te dio una palabra Él estaba contando Con su recurso Y tú tienes que saber Que para Dios No hay nada Imposible Alguien tiene que Aplaudir a Dios En esta noche Aplauda a Dios Aplauda Mire esto Y Dios comienza A desatar cosas Voy aquí rapidito Y Dios comienza A desatar cosas Sobre Abraham Y cuando Dios Comienza a desatar cosas En una palabra Dios le desató Varias promesas Le dijo Te voy a bendecir Engrandeceré tu nombre Note Que Dios le dijo Bendeciré A lo que te bendigan Y maldeciré A lo que te maldigan Note esto Que esto es una profecía Que Dios tiró De manera universal Todo aquel Que maldijera El pueblo de Israel Inmediatamente Se activaba Una maldición Sobre tu vida Sobre su vida Pero todo aquel Que bendecía A Israel Inmediatamente Se activaba Una bendición Sobre esa persona Es por eso Que en el año 1939 Los nazis Dirigido por Hitler Comenzaron a matar Millones de judíos Pero aquí Se levantó Un hombre Muy conocido Llamado Trujillo Y trajo A la República Dominicana A 800 judíos Ay, ay, ay Trujillo Sin darse cuenta Activó Una promesa Es por eso Que a República Dominicana Meteorología Dice que viene Ciclón Y al parecer El ciclón Como que lo jalan Ay Dios mío Porque hay una promesa Que activaron Sin darse cuenta Pero también Pasó algo Y es que Hugo Chávez Maldijo Desde sus entrañas A Israel Se levantó Y dijo Maldigo a Israel Desde mis entrañas ¿Sabe dónde ¿Sabe dónde le inició El cáncer? El cáncer Inició En las mismas entrañas Porque nadie Puede maldecir Lo que ya Dios Me da Llama Dile al que está A tu lado Ya no te van A poder maldecir Porque nadie Porque nadie Maldice Al que Dios Bendijo Nadie puede Levanta la mano Anda ahí Aja Nadie puede Maldecir Al que ya Dios bendijo Por eso Hubo un rey Que dijo Yo no puedo Con este pueblo Y le pagó A un profeta Y le dijo Maldice Al pueblo De Dios Maldícelo El profeta Se levantó Y dijo Lo voy a Maldecir Pero cuando Intentó Maldecirlo Cambiaba La bendición Cambiaba La maldición Por bendición Y hay gente Que Satan Intentó Maldecirte Pero no van A poder Maldecirte Te pueden Echar La brujería Que te echen Te pueden Echar Magia negra Magia blanca Y la tierra Que Dios Limpió No hay Diablo Que le Alguien Tiene que Adorar A Dios Levanta La mano Dile a alguien Serio Ya mi casa Está bendecida Abazama Ayacaya Dile a alguien Ya mi casa Dile serio Dile ya Mi casa Está bendecida No te escucho Dile ya Mi familia Está bendecida Satanás Que diga lo contrario Pero lo que Dios Hablo Es lo que va Y lo que me mantiene Bendecido No es la sábila Que tengo en la puerta Lo que me mantiene Bendecido No es el moro negro No Lo que mantiene En mi casa Bendecida Es la sangre De Cristo Que fue Rosama Alguien Grite Gloria Dios Sama Dígale a alguien Yo porto La sangre Y el que Tiene La sangre Alguien Tiene que Adorar A Dios Levántala Agarra a alguien Y dile Yo cargo La sangre De Cristo Ay Dios Mío Dile Yo cargo La sangre De Cristo Usted Tiene que Saber Esto Porque A cuanta Gente El enemigo Le ha dado Edito Contrario Pero cuando Tienes una Promesa Si tú Te mueres La promesa Tendrá la responsabilidad De levantarte Y decirte Hasta que yo No cumpla Lo que dije Tú no te Puedes Morir Por eso Hubo un hombre Muy reconocido Que Dios Le dijo Te daré Hijo De esa Mujer Y sabes Que pasó La mujer Se murió La gente Comenzaron A llorar Pero Dios Le había prometido Que de esa mujer Él iba a tener Hijo La mujer Se murió Y no le dio Hijo Cuando le están Velando El Señor Llega a la puerta De la casa Y le dice A la familia Yo sé Que ustedes Están llorando Yo sé Que ustedes Son familia De ellas Pero salgan Todos Porque yo Y mi esposa Tenemos Una conversación Alguien Levante la mano Se lo predico O no Se lo predico El Señor Agarró La esposa Se la llevó Para una montaña Y le dijo A Dios Tú me dijiste Que mi esposa Me iba a dar Hijo Y los muertos No paren Levante O pensabas Que usted iba a alabar A Dios En esta noche Alguien Tiene que alabar A Dios Esto se va a alterar Aquí Levante la mano Alguien Tiene que decirle A Dios Mis hijos Con la delincuencia No pueden profetizar Es en el evangelio Sama Es en Alguien grite Gloria a Dios Cuidado Con esa mujer Que algo Tiene que pasar Alguien Tiene que pararse Y gritar Al cielo Ay, ay, ay Mire Él dijo Dios Los muertos No paren Y él comenzó A decirle Tú me dijiste Que es con ella Que yo voy a tener hijos Ay papá Ay Dios mío Tú me dijiste Que es con esa mujer Y dice que Él la llamó Y la llamó Por su apellido Y cuando le gritó La mujer Se sacudió Y despertó Y él le dijo Bienvenida Porque el cumplimiento De la promesa Viene Lo más impresionante Es que la gente Vio que él salió Con un cadáver Pero regresó Con ella Agarrada de la mano Sama Dile al que está A tu lado La promesa Nunca muere Sama Dile la promesa Nunca muere Y hay gente Que tienen que comenzar A declarar Sobre su casa Porque hay cosas Que se le murieron A gente aquí Levante las manos Ay Dios mío Ay 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 Hay gente Que se le murieron Cosas Pero en esta noche Hay alguien Que le va a gritar Al cielo Y va a comenzar A mencionar Su apellido El apellido De su Levanta la mano Un talime Xelie Ay Dios mío Donde está el pueblo De Pantoja Comienza a mencionar El apellido De tus hijos Que están en la calle En la delincuencia Y dile al diablo Que lo suelte Ay 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 Dile suelta Mi casa Suelta Mi generación Menciona Tu apellido Menciona Porque Dios Tiene propósito Menciona Tu apellido Dios mío Hay alguien Que va a mencionar Su nombre Y le va a decir A Dios Mi apellido Carga promesa Mi apellido Carga propósito Mi apellido Mi apellido Tópale a alguien Y dile Tu apellido Carga una promesa Dile Vamos Tócalo Dile Tu apellido Carga una promesa Ay 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 Y el que tiene Una promesa La promesa Se va a encargar De entregarte Todo lo que te hace falta Predicador Pero como Dios Lo va a hacer Mira mis hijos Como están Mira mi casa Como está Como es que Dios Lo va a hacer Tranquilo baby Que cuando Dios Habla Él se va a ser Responsable De lo que te prometió Y aquí hay gente Que Dios Va a ser su entrada En esta noche Y le va a decir Viste que yo cumplo Lo que prometí Viste que tu casa No se iba a quedar En el anonimato Viste que tu familia No se iba a quedar En el olvido Algo Dios Va a hacer Con Pantoja Algo Dios Va a hacer Contigo Casi termino Algo Dios Va a hacer Contigo Por lo tanto Gloria a Dios Para siempre Dios le dijo Sar Número uno Cuando Abraham Salió Lo que usted Tiene que saber Que la vida De Abraham No fue suficiente Para ver La promesa De Dios Cumplirse en su vida Porque Dios Cuando le habló Abraham También miró A su generación Pero Sara Se desesperó Porque la tierra Siempre tratará De ayudar a Dios Ella dijo No se va a cumplir Me voy a morir Estoy demasiada vieja Tú también Nos vamos a morir ¿Por qué? Porque ella Estaba tratando De ayudar a Dios Y ¿sabes qué dijo? Vamos a coger El vientre de agarra Para que ella Para Me le voy a poner En la pierna Para que el muchacho Sea como mío Pero dile Al que está a tu lado Dios no necesita Que tú lo ayudes Vamos dile a alguien Dios no necesita Que tú lo ayudes Es con los recursos Que tú tienes Que Él lo va a hacer Es con lo que tú tienes Para que cuando Dios Te bendiga La gente No se llene la boca Diciendo Que fue por ello Que tú recibiste La bendición Porque lo que tú tienes El hombre No metió su mano Fue Dios Que te lo entregó Alguien tiene que alabar A Dios Por eso entendí Que hay gente Que me llamaban Me decían Te voy a dar un traje Pero nunca me llamaron Es que Dios Conoce los corazones Posiblemente Yo predicando Con ese traje Iban a decir Ese traje Que tal fui yo Que se lo di Y como nadie Se va a robar La gloria de Dios Ay Dios mío Dios Le cambia el nombre Y le cambia el número Para que no te llamen Porque nadie Se va a robar La gloria Nadie Se va a robar La gloria Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué Ahora entiendo Por qué es que La sierva Siempre te dicen Que te van a dar Una bendición Y nunca llega Siempre te dicen Que te van a dar algo Y nunca llega El problema Es que Dios No quiere que el hombre Meta su masa Alguien tiene que alabar A Dios En esta hora Es que Dios No quiere que el hombre Meta su mano Porque tú no conoces El corazón del hombre El Dios que te promete No habla con los otros Para decir Esa Soy yo Que la tengo ahí No El Dios Que te hace la promesa No hace eso El que te promete algo Si el te promete algo Te lo entrega Y no le dice nada Al vecino Para que la gente Se pregunte Cómo es que Ella lo tiene Cómo es que Él lo tiene Casi me voy Por lo tanto Cuando Dios Le habla A Abraham La promesa Afectó A sus hijos A sus nietos A sus nietos A sus tataranietos Porque cuando Dios Te da una palabra A ti Toda tu generación También va a recibir Esa palabra Que Dios te entregó Levanta las manos Levanta las manos En esta hora Y por eso Es que aquí De ti reposa Una promesa Te digo algo Dios no va a pasar Vergüenza por ti Dios no pasa vergüenza Por tu cabezadura Hay gente Que la promesa De Dios Se va a cumplir Sobre ellos Si o si Y hay hijos Tuyos Que aunque estén En la calle Ya la promesa Lo abrazó Y en cualquier momento Van a terminar De rodillas En cualquier momento La promesa Lo alcanza En cualquier momento El diablo Va a tener que soltarlo La juca Va a tener que dejarlo El resguardo Va a tener que vomitarlo En cualquier momento Se mete la gloria Y lo saca del billar Y lo trae a la alta Y lo trae Y viene la muerte Ya no hay enfermedad Ponte de pies Ponte de pies El coro El coro El coro El coro de adoración Levanta las manos Levanta las manos Y ante tu bulguría Memorión está Y hoy en la muerte Ya no hay enfermedad Levanta las manos Si tienes un amigo Hernado Muévelo para acá Te voy a orar Por los amigos Muéveme a alguien Para acá adelante Iglesia Levanta las manos Muéveme a alguien Los servidores pendientes Por favor Voy a orar por alguien En esta noche Los servidores Muéveme a la gente Que todavía no son cristianos Porque necesito orar por ti No te vayas Sin yo hacer esta oración Por ti Porque Dios Quiere hacer algo contigo Dios tiene promesa Para contigo Ahí vienen Gloria a Dios Para siempre Mueve a alguien Para acá Corre Ay, ay, ay En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Camán Ahí vienen las vidas Ahí viene Iglesia Levanten las manos No quiero que nadie Se vaya todavía Gloria a Dios Para siempre Vengan los amigos Los servidores Muévanme la gente Que no son cristianos Ay, ay, ay En el nombre poderoso Ahí vamos subiendo Gloria a Dios En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso Vayan cerrando los ojos Ahí donde ustedes están Vamos Que hay más amigos Por ahí Hay más amigos Por ahí Vengan, vengan Voy a orar por ustedes Corran Corran, corran, corran Gloria, gloria, gloria Vamos 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 Santo 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 Cerren los ojos Todos Cerren los ojos En el nombre poderoso De Jesús Cerren los ojos El poder de Dios Se moverá Ahí donde están ustedes Y la promesa Que Dios le hizo A algún familiar De ustedes Hoy tendrá Vigencia Sobre ustedes Esta noche De que en nombre De Jesús Le hablo A las vidas Que están atadas Aleluya De las tinieblas Que ata las vidas Que ata las mentes De expresión Espíritu Espíritu de suicidio Todo lo que ata las vidas En el nombre de Jesús Lo echamos fuera Por el poder de la palabra Todo lo que cautiva la mente En el nombre poderoso De Jesús 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 Se rompen las cadenas Reprendo toda malicia Del enemigo Todo poder antagónico De las tinieblas En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Tráimela En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Ven acá En el nombre poderoso De Jesús Vamos a esto Vamos a esto En el nombre poderoso De Jesús Ay, ay, ay En el Levanta las manos Que Dios quiere hacer algo Contigo esta noche En el nombre poderoso De Jesús Se van a romper La mano en el pecho A ellas Se van a romper Las cadenas Alguien con ellas También se van a romper Las cadenas Se van a romper Las cadenas Ahí está el poder De Dios Se lleva todo Espíritu De las tinieblas Que te hizo la guerra Todo lo que te visita Ahora, ahora, ahora Ahora lo echo fuera Por el poder De la palabra En el nombre de Jesús Todo espíritu De las tinieblas Que hasta los cuerpos En el nombre de Jesús Lo echo fuera En el nombre de Jesús Lo echo fuera Ahí está el toque De Dios Sobre ellas Ahí está el toque De Dios Sobre ellas En el nombre poderoso De Jesús Ahí está la ansión Que te agarra Que te toca En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te ato demonio Espíritu de las tinieblas De hecho fuera Ahora Ahora Suéltala Suéltala Ponle la mano en el vientre Ponle la mano en el vientre De hecho fuera En el nombre poderoso De Jesús Todo recuerdo Todo bebedizo Que te dieron a beber Fuera 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 Ahora 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 Poder de Dios Poder de Dios Todo espíritu De las tinieblas Que hasta los cuerpos Lo echo fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios 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 Ahora Ahora Fuera Fuera Ahora 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 Fuera 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 Fuera, la unción de Dios Se va a mover La unción de Dios Rompe cadenas La unción de Dios Se lleva la depresión ahora La unción de Dios Se lleva todo el espíritu de muerte ahora Ahí está el poder de Dios Se lleva la depresión Se lleva todo el espíritu de suicidio Ahora 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 Ahí está el poder de Dios sobre ella Ahí está el poder de Dios sobre ellas Vamos Vamos, alguien que lo diga Alguien que lo diga Alguien que lo diga Porque el poder de Dios se mueve ahora El poder de Dios se mueve ahora El poder de Dios se mueve ahora Espíritu de muerte Te acto en el nombre de Jesús El poder de Dios se mueve El poder de Dios se mueve ahora Se mueve sobre la vida Se mueve sobre la vida Levanta las manos Levanta las manos Los cielos se están abriendo Pa, 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 pa Todo el espíritu de la tiniebla En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Fuera Espíritu de Dios Demorios Demorios Abandonen los cuerpos ahora 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 Le doy una orden Espíritu de la tiniebla Espíritu de la tiniebla Abandonen la vida Ahora Ahora Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Cierra los ojos Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La unción de Dios Te toca ahora El poder de Dios Se lleva a menosprecio ahora Se lleva a todo lo que no es de Dios Ahora Porque en tu casa hay promesa En tu casa hay promesa Dice Dios Vuelve a casa Porque te estoy esperando Vuelve Mira eso Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahora Atiéndela Porque el poder de Dios Ahora Hay algo en el vientre Que se le mueve Ay, Cadi Sé bien Loaco En el nombre poderoso de Jesús Espíritu de la tiniebla Santa Marta Ella no te pertenece Ella es marcada Ella no te pertenece Ahora Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Dos Suéltala Bócalo en el vientre Se ama Se ama Ahora 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 Fuera 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 Camar Vamos 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 Levanta la mano Levanta la mano Padre Padre Ahora 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 Si era los ojos Ahora Ahora Alguien 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 Que lo diga Porque Dios Se va A llevar Las cadenas Cadenas Que hasta En las vidas Se van Cadenas Que hasta En los cuerpos Se van En el nombre De Jesús Levanten la mano Ustedes Levanten la mano Ustedes El rey De gloria Ven El rey De gloria En el nombre De Jesús El rey Se puso de pie En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suelte las mentes Suelte Ahora, ahora, todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Dios se va, todo lo que no es de Dios se va, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que no es de Dios se va, lo que te ataca la mente muchacha, en el nombre de Jesús lo he hecho fuera, todo lo que ataca tu mente para distorsionarla, porque tú no naciste para estar en las calles, ni para estar en los teteos, porque tú eres hija de la promesa, y en el nombre de Jesús lo desato sobre ti ahora, lo desato sobre ti ahora, lo desato sobre ti ahora, lo que no es de Dios ahora viene de Dios, lo que no es de Dios ahora se va, iglesia estiende la mano para acá, estiende la mano para acá, iglesia estiende la mano para acá, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Hay rompimiento en este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va Todos los amigos, echen para adelante todos los amigos En el nombre de Jesús ya nos vamos Ya nos vamos Los servidores, ayúdenme Echen para adelante todos los amigos ahora En el nombre de los servidores por favor vengan Vengan Aleluya Padre Gloria, 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 gloria Hay vida ahí Que su corazón hoy se lo entregan a Cristo Que su corazón hoy se lo entregan a Dios Y le dicen Padre te acepto como hijo Como padre, acéptame como hijo Gente que dicen Desde hoy cambia mi casa, dame las manos Desde hoy cambia mi familia Desde hoy cambia mis hijos Porque tú eres hija de la promesa Y Dios ha sido bueno para contigo Y esta noche todo lo que se murió en tu vida La promesa le va a dar vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Órame por ella Porque ella no se puede ir sin Cristo esta noche Todo El que quiera decirle que sea Cristo Que levante sus manos Y Dios hoy Lo puede hacer contigo Dios hoy lo puede hacer contigo En esta noche Dios hoy lo puede hacer contigo En esta noche Dios hoy lo puede hacer contigo En esta noche Y Dios tiene propósito para con ellos Ven acá, ven acá Órame por esos dos muchachos Que están ahí por favor Órame por ellos dos Porque ni la delincuencia Ni los atracos Ni la bala perdida Lo van a destruir Porque son hijos de la promesa Y esta noche En el nombre de Jesús La vida le va a cambiar En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy la vida te cambia Por el poder de la palabra Aleluya Las personas